Hola chicos y chicas, aquí el Neorros con otro gameplay Estamos aquí de nuevo en Fire Miners En este gran mapa CTM Voy a colocar esto bien, ya que, bueno, pues en la presentación tenía que ponerlo corto Y vamos a empezar, a ver, he puesto este baúl He estado organizando un poco He mirado unas cuantas cosas de allí He encontrado, mirad Tirando Es que, no me quiero enfrentar a esas cosas, joder Bueno, pues he encontrado en unos baúles, he estado buscando y tal, joder Las putas pociones Y tengo pan, algo de pan Es... Tengo esto muy gastado A ver Es que, me encontré este protección 3 Me voy a poner esta espada Esta espada de reserva Y esta por si acaso Me voy a coger este pico Me voy a coger Las flechas, por si me encuentro alguna Yo que se Y... Ya está, yo creo Sí, sí Y también tengo aquí la lana blanca Que no sé bien, bien Para que la necesitaremos También tenemos Tengo, tengo, tengo Aquí las chuletillas Y tengo algo de pan aquí Me voy a llevar todo Y venga, vamos a ir a... Para allí Hay como un... Un spawn de Blaze Que se tendrá que romper claramente Y... Y un cofrecito También supongo que más para adelante Pues hay un caminito Bueno, ahí lo estáis viendo Un caminito de piedra Y ir a otras partes Pero no me quiero arriesgar de momento Porque ahí aparecen unos Blaze Y te pueden joder mucho Por lo tanto Lo haré más adelante También por aquí Vamos a ir... Os voy a enseñar esto Tengo velocidad, ¿no? Sí Luego por aquí He muerto He muerto Ya llevo tres muertes Joder Por aquí hay una cosa De trenes Que... Uh... Hala Vale, vale Tenemos aquí unas vías Y aquí pues vamos yendo Con trenes A diferentes sitios Y... Y supongo que estas vías Se van parando las vías Y ir encontrando Diferentes, pues... Diferentes cosas Y objetos En cofres Y tal Y luego vamos a ir Vamos a ir subiendo Por cierto Me acabo de instalar El Optifine Que ahora os enseña las opciones Y... La verdad es que sí Que... Porque... Han hablado muy bien De él No sé qué Puntelo Pues... Ya me lo he puesto Y... La verdad es que va mucho mejor Mi Minecraft Y... Bueno Lo tengo limitado siempre a 60 FPS Lo tengo a... A... 10 chutes de visibilidad Ah... Bueno Todo... Todo... La calidad Los detalles Animaciones Todo al máximo Gráficos detallados Iluminación suave máximo Todo al máximo Y los chutes a 10 Bueno Pues lo tengo todo al máximo Y va la verdad Bastante bien Bueno Pues vamos a ir por esta zona Que... Uy Ya sé lo que me olvido Y es una cosa que nunca tengo que olvidarme Que son... Las... Las antorchas Que son una cosa esencial Y más Si vas a explorar Un nuevo sitio Va Ya de paso cojo fuerza y tal Antochitas No voy a tener ¿A que no? No No Bueno Bueno pues Tendré que Aquí tengo esto Ahí Aquí tengo esto Vale Vamos a crear unas cuantas Vamos a pasar todo aquí Pam Buah Venga Este ya está No creo que necesitamos más Si no Pues ya vendré Y haré más Pero Vamos Yo creo que no Vale Pues las vamos a colocar Aquí Esto aquí Y esto aquí Ahí no Y esto aquí Coño Venga Va Vamos a empezar Vamos a ir para allí Y vamos a comenzar a iluminar la zona Además de que pues También he descubierto Aunque no he iluminado mucho Tampoco he explorado mucho y tal Los Aquí ya comienzan a haber mods editados Y que dan comida y cosas Vale Está muy guapo este mapa Vamos a entrar por aquí Uuuu Ala La protección Contra Venga Yo lo cojo todo Siempre Ya sé que podría hacer Tap Tap Pero bueno Da igual Lo metemos todo aquí Y aquí hay otro Uuuu Carnecita Pollo Pollo Suerte 3 Uuuu Vale Vamos a volver a casa Porque no quisiera perder Todas estas cosas Y mucho menos la comida Que ya como ya sabéis Pues nunca vamos Sobrados También me he encontrado Unos cofres Con Con el pan Por eso tengo alguna comida Y además ahí en En esta casa que hemos encontrado Habían 4 chuletas Estas chuletas que tengo en la mano Ahora mismo Vale Vamos a dejar todo esto Es que no quisiera No quiero gastar armadura Ahora mismo Por lo tanto pues no la vamos a gastar Bueno si que podría Lo que si podría hacer Es Bueno pongo esto aquí Lo que si que podría hacer Es ponerme este casco Que no está gastado No sé Y cuando tenga una mesa Pues me pondré Esto Con protección 3 Y Y no sé si se puede unir eso Con protección contra los proyectiles 1 ¿Y qué más? Ah no Ni intentado Ya sé No sé si se puede unir Pero lo Lo comprobaré Vale Vamos a seguir También me he dejado las Las hachas Pueden ser no sutiles Y todo Y las torvas No las torvas Quiero Quiero dejarlas Por si acaso Porque nos puede servir Para no sé qué Pero Nos puede servir Siempre Todas las cosas La regla que tengo yo es Todas las cosas sirven para algo Y primero la hechizada Me voy a poner Sí Ya que si está hechizada Bueno Sí Sería la más buena Estaría bien Que te hubiera afilado Pero Tampoco está de mal De más El golpeo A ver Vamos a comenzar A iluminar Toda la zona Vale Como veis Tengo Como ya que ha aumentado Bastante la Y se hace renderizado Pues no se ve la niebla Por ahí Me he dado Me he dado Tío a la primera No, no No me lo puedo permitir eso También he conseguido Un He conseguido Bueno Lo he dejado allí En casa Pero he conseguido Un pico de fortuna Que esto nos va a venir muy bien Si nos quedamos sin Aparte de que Si encontramos minerales Y tal Para conseguir ese carbón Si nos quedamos sin Claro Vale Vamos a meter ahí Vamos A meter Aquí Y vamos a comenzar A iluminar Toda la zona Porque Me gustan los espacios Tan oscuros Puta araña Me encantaría Tener Una Un arquito Me encantaría Joder Porque siempre me da Vale, vale, vale Y ya comenzamos a tener Los mods Editados No quiero que se caiga la lava Porque estos dan Esta carne La carne de pollo Que con esto Pues lo metes en el horno Y te hace la carne Que comeremos Básicamente Pueden darme un arco Así que Debería matarlo Madrita sea Madrita sea No No, lol Lol, 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 lol Lol Vale, tenemos Tenemos que Comer un poco De comida Porque si no Nos vamos a quedar Secos Está muy bien Que tenga golpeo La verdad Vale Más comidita Tenemos por aquí Vamos a ir Recuperándonos La salud Porque No ven muy bien Por detrás Me viene una arañita Que no quiero que me toque Y a De atrás Tengo la vista Joder Estoy Vamos a parar un rato Porque Yo me siento Que voy a morir Si no A ver Que nos han dado No está mal Además Este está a punto De romperse Así que Me cago en la puta Puto esqueleto Maldita sea Maldita sea Hay otro zombi Y tal Que nos va a dar comida Estos zombis Siempre tenemos que Matarlos Mata Muerte Hostia No me gustan Los esqueletos Porque me van a matar Buah De que poco No me tira la lava Yo sé que hay Un spawn por aquí Cerca Pero Vamos a iluminar Un poco La zona Esta Además Que están aquí Los creepers Así que Debe de haber Un spawn Cerca No Me han matado Otra vez Mira que soy Malo Tío Mira que soy Malo Además Como no me he hecho Una maldita cama No aparezco En la zona Esa Aparezco En el principio Así que Tengo que Hacerme una cama Tengo que Coger las cosas Volver Y Hacerme una camita Si Eso sería Es una buena idea Tengo que ir rápido Todo rápido posible Además de que Tendría No sé Cuánta comida No sé cuánta comida Llevaba ya Pero parece que tenía Bastante comida Ya acumulada Que me vendrá Muy bien Para Bueno Para sobrevivir Porque La verdad es que No No es que No es que sobre Para nada Sobra Es decir Falta Siempre falta comida Nunca sobra En los típicos Survivals Que tienes ahí 50.000 Stacks De De comida Guardados en los cofres Ah da igual Mejor Tener 50.000 Stacks Que tener Pues Cero Y Estarte muriendo De hambre Prefiero hacer Más Más Baules Para más comida Que eso Para la suerte Que hemos muerto Cerca Y me parece Me parece No estoy seguro De que Nuestras cosas No han caído En nada de lava Así que Nos han quemado A ver Ahí las veo ya Ya las veo Hay una arañita Vale Custodiándola No quiero que me des Sí Porque me has dado A ver Vamos a volver Vamos a comer un poco Tengo cuatro Cuatro pollitos A ver Puta Vale Es que voy sin armadura Totalmente Voy totalmente No me gusta ir así Necesito armadura Y rápido A ver Vamos a volver Porque esto No está yendo Nada bien Vamos a colocarnos Esto Vamos a colocarnos Esto Vamos a Vamos a ir a casa Ya Rápidamente Porque Es un problema Esto de la comida Y No me No me deja avanzar La verdad No me deja avanzar Nada Lo bueno es que Los zombies Sueltan Picos de suerte Tres Eso está muy bien El problema Es que no tengo Ninguna Si tuviera hierro Vamos a dejar Todo esto 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 Vamos a hacernos Un arco ¿Por qué no? Bueno Vamos a dejar Esto Esto Y Esto 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 Vamos a colocarnos Esto Vamos a dejar Esto Y vamos a coger Unos palos Tres Tres palos Y tres hilos Joder Vale Ahora Vamos a meter Esto a cocinarse Pollo cocido Y vamos a hacernos Un arquito Porque si no No vamos a Subivir Bien Perfecto Vamos a dejar Las vidas por aquí Vamos a Hacer más Más antorchitas Que nunca Vienen de más Unas antorchas Y si no Estoy viendo Necesitaremos Muchas más Para iluminar Vamos a coger Esto Cinco Perfecto Nos lo colocamos Aquí Y vamos a seguir Pero los excletos Bueno Ya tengo bastantes flechas Tenemos 26 Así que Bueno No tenemos un arco Hechizado Y muy Muy bueno Pero Pero bueno Está bien Mejor que no Tener nada Vale Vamos a ir Para allá No Vamos a coger Vale Vale Vamos a coger Esta Vamos a entrar En esta casa Y vamos A Vamos a ver Que cojones hay Joder Pero no quiero Que me persiga La cosa Esta Ah Da igual Pensaba que me caía Vale Otro mod Editado Se cae Perfecto Vamos a iluminar Un poco La zona Porque Yo siempre Siempre digo Vamos a iluminar Un poco La zona Pero Es que siempre Se está iluminando Vamos a iluminar Se ilumina Porque Joder Hay tantos spawns Tanto Todo Que Eso tiene pinta De De algo bueno 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 Pero muy bueno Vamos a colocarnos Esto por aquí Más cerquita Me encanta Me encanta Me encanta Vale Perfecto Ahora mismo no tenemos Mods editados Así que Bueno Si Tenemos Pero aquí Ahora Spawneados No Pero aquí Me parece que hay un Spawne de mods Editado No 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Morid, cabrones! ¡Uh! Pues ya comenzamos a tener botellitas de estas de experiencia. ¿Qué es la experiencia? Ya comenzamos a tener cosas de estas de experiencia. Que nos van a venir muy bien para... ¡Hostia, hostia, hostia! Tenemos un arco hechizado. Dejo de bastante que nos saque vida, que tenga espinas, vamos. Hostia, nos vamos a ir y ahora volveremos porque si no nos van a matar. Vamos a iluminar un poco esta zona para que nos salgan muchos más. Vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos que nos van a matar, si no. Y además vamos a vaciar un poco el inventario porque lo tenemos lleno. Lo tenemos lleno. Vale, vamos a irnos rápido, rápido. Lo tenemos lleno y... Hay varios cofres ahí metidos. Hay varios cofres ahí metidos. Parece, no lo sé. Y... Quiero cogerlo todo. Además, dejaremos los cinco pollos que tenemos ahí en el inventario cocinándose. Y vamos a coger el pollo que queda en casa. Vale, tenemos... Tengo 25 flechas solo. No me gustaría quedarme sin flechas. Nada. No quiero quedarme sin flechas. Vale, vamos a dejar... Está a punto de romperse esto, pero es que... Las armaduras de ahora... Es que las tengo todas rotas. Si tuviera un yunque... Si encontrara un yunque, lo picaría. Pa, pa, pa. Pa, pa. Y... Ya está, pero no encuentro. No encuentro un maldito... Uh, fuego uno. Vale. Tenemos un arco. Afilado uno. Es lo que necesitaba. Esto es lo que necesitaba. Esto lo ponemos a hacerse. Cogemos este pollo. Dejamos estos haciéndose. Afilado dos. Madre mía. Botillitas de experiencia. Uh, 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 uh. Suerte uno. Bueno, esto... Cuando lo necesitemos, lo cogemos. Pero es muy bueno. Arenisca, tal. Pallitas. Vamos a dejar lo que queda aquí. Vale. Suerte tres. Esto, esto. Dejamos... Esto. Y creo que ya está. Ya hemos vaciado. Dejamos esto aquí. Y ya está. Ya tenemos todo el inventario organizadito. Vale. Vamos a volver. Vamos a matar a los esqueletos que salgan. Vamos a eliminar toda la zona que... Que había ahí... Que había ahí... Que salen... Que spawnen a los esqueletos esos. Para que no vuelvan a salir. Y... Vamos a... Buah, afilado. Me encanta. Vale, bien. He dejado las flechas. Yo soy... De lo que no hay. Yo soy de lo que no hay. Bueno, da igual. De ese esqueleto voy a sacar mis primeras flechas. Vale. Ya tenemos. Lo dejamos aquí. Pa. Perfecto. Comemos un poco y vamos a seguir. Bueno. Vamos a seguir. Esto es lo que nos soltó el esqueleto antes. Y la araña. Buah, de un golpe. Imaginaros cuando tengamos otras espadas mejores incluso. Cuando tengamos un yunke... Será todo... Vamos. Esta espada no se me puede romper. Es decir, la tengo que... Cuidar como... No sé como que la tengo que cuidar. Pero muy bien. Como mi hijo. Joder. Si que hay... Monstros aquí. Puta la... Puta... Bruja. Perdón. Vale. Se la ha tirado a él mismo. Puta. Maldita sea. Maldita sea todo. Joder. Si que hay... Puta. Hay mucha... Hay muchas... Muchos mobs. Mobs. Me vas a tirar tú. Me está tocando muchos huevos esa... Bruja. Me voy a pirar. Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. La bruja me ha jodido. Me ha jodido y bien. Bueno, chicos y chicas. He parado un momento. Oh. Puta. He parado un momento. Porque he estado haciendo un par de cosas. He estado matando a unos... Bueno, a unos semios que casi me matan. Mirad la vida que me han dejado. A ver. Me he perdido un poquitín solo. Vale. Sí. Ya está. Ya estoy un poco situado. Voy a meter esto aquí. Voy a eliminar esto. Y vamos a ir a... Vale. Perfecto. Vamos a ir a... Mierda. Uff. 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 Mierda. No tengo. Joder. Con los putos creepers. Me han... Me han dejado ciego. Es decir... Bueno. Ya sabéis lo que quería decir. Rápido. No, esqueleto. No. No. Esos esqueletos no me gustan. No me gustan. No quiero. No os 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 quiero. Porque tienen espinas. Y... Me pueden joder mucho. Hostia puta. Vale. Esta armadura está por aquí. Vamos a esperar que venga el... Esqueleto para que me dé las... Uah. Flechitas. Que necesito. Y vamos a... Uff. Estoy... De comida muy mal. Vamos a iluminar esto. Es que no quiero que salgan más esqueletos de esos. Malditos. Esqueletos. Vale. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Lo que hay aquí. Uuuh. Hala. Flipalo. Perla de... Madre mía. Lo que hay aquí. Un dado. Hostia. Ah. Que tira esto. Y luego es... Uff. Espérate, espérate, espérate. Esto es truco. Aquí rompo yo. Y seguro que hay un cofre abajo. Esperando. No. Vale. Necesito comer, comer. Vamos a volver a casa. No, 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 no. No ha sido buena idea. Joder, sí que hay. Quiero iluminar bien esta zona, pero... Joder. Joder. Ay, es que no quiero operarles, coño, que... Me van a matar. Vamos a volver. Vamos a volver. Rápido, corriendo. Bueno, este se ha quedado ahí. Uy, vamos a matar a ese... Eso sí, vamos a matar a ese zombie. Y vamos a volver ya. Hemos cogido algo de comida. Hostia. No, 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 no. Que tiro, que tiro, que tiro. Puta. Tiro esto y... Esto. Puta. Necesito esos pollos. A ver, dame tus pollos. Dame tus malditos pollos. Uah. Uah. Me quieren matar todos. Todos me quieren matar. No. Dejadme en paz. Vale, no me dejaron en paz. Puta. Vale, y ahora estoy aquí. Otra vez de nuevo por no hacerme la puta cama. Tengo que hacer... Tengo que recoger las cosas. Hacerme la maldita cama. Y despedirme. Esas son... En ese orden las cosas que tengo que hacer. Rápido. Uf, al principio se me la veía un poco porque... Bueno, pues ya sabéis que tienen que cargar de nuevo todos los chucks de esta zona. Y estoy avanzando considerablemente rápido. No quiero perder mis cosas, por favor. Casi me caigo en las... En la lava. No quiero. No quiero. No quiero. Mierda. Mierda. No quiero. ¡Lol! Me he quedado a nada. Vale, medio corazoncito. A punto de morir. Debo recuperar las cosas. Debo dormir primeramente. Y hacerme la cama, claramente. Vamos. Rápido. ¿Dónde? ¿Dónde hay? No me digas que solo... No me digas que solo... Ah, bueno. Me parece que no. No me sirve. ¿Solo tengo estas de arañas? No puede ser. Nuestra carne de pollo cruda. Tanto como nuestra dignidad. Y nuestros arcos, flechas y más. A ver. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Quiero encontrar mis cosas. Quiero encontrar mis cositas. Mis cositas. ¿Dónde están mis cositas? Oh, vale. No, esas no son mis cositas. Estas no son mis cositas. Y mis cositas... No encuentro mis cosas, tío. Vamos. LOL. Venga, sí. Oh, vale, vale. Están ahí. Estaban aquí. Estaban aquí. Todas mis cositas bonitas. No habéis muerto, vale. Y tiro esto. Y... Tiro... Esto y esto. Cojo mi espada de afilado. Me encanta. Y tiro este... Y este. Para coger mi... Espada... De retroceso. Perfecto. Que más adelante tendremos una espada de afilado, dos, y retroceso. De momento tenemos un lingote de oro que hemos encontrado que nos ha dado a un... Zombie. Uh. Aquí hay más pollo. Tenemos siete pollo. Bueno, venga. Va. Vamos a volver rápido. No creo que nos vuelvan a matar. Así que vamos a... Volver. Y... Nos vamos a... Nos van a... Es que si no, nos van a fundir. También nos vamos a poner... Nuestro arco. Debe caer. Perfecto. Uh. 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 Me encanta. Perfecto. Pues ya tenemos las cosas. Vamos a guardarlas y... Uh. También tenemos que matar a ese esqueleto. Vale. No hay problema. Ninguno. Vamos a volver y vamos a despedir. Vamos a guardar todas las cosas, perdón. Y vamos a despedir. Y está a punto de romperse en la espada de afilado 2. No quiero que se me rompa. Más que nada porque... Tiene afilado 2. Podría repararla. Y me queda la de afilado 1. Pero no me hace especial ilusión que se me rompa. Por lo tanto, debo encontrar ya un yunque. Que no sé dónde está. Si sabéis dónde está, pues... Me lo podéis decir. Si queréis. En los comentarios. Vamos a guardar incluso la armadura de oro. Vamos a dejar todo esto aquí. Vamos a dejar esto aquí cocinándose. Vamos a meter... Todo esto aquí. Incluso la perla de... Y el hierro. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Comenzamos a hacer librería. Supongo que... Poco a poco podremos llegar a... Hacer una librería aquí y un yunque todo. No estoy segurito. Segurito. Segurísimo. Seguro. Coño. Vale. Vamos a hacer... Esto. Vale. Perfecto. 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 Vamos a coger la lana que he guardado por aquí. Eh, tío. Aquí. Ah, tenía dos lanas. Vale. Perfecto, pues. También necesitamos madera. Me acabo de dar cuenta. Ahí, coño. Al revés. Me cago en la puta. ¿Esto qué hace aquí? Coño. Venga. Esto aquí, esto aquí. Y yo para que tenga una barca. Porque tengo una barca. Meto esto aquí. Y dormimos. Vale. Perfecto. Ya tenemos... Ya tenemos este punto de respawn. De respawn. Deberíamos tenerlo, claro. Claramente. Y vale. ¿Tenemos más lingotes? ¿Para juntarlos más que nada? No. Tenemos... Tenemos bolas de slime. Y tal. Me armadura. Ah. Vamos a dejar. Vale, pues. Esto ya se ha acabado. Ya hemos acabado todo esto. Vamos a comer estos pollos. Y vamos a hacer la despedida. Vale, pues. Chicos y chicas. Chicos y chicas. Chicos y chicas. Aquí está la despedida. Y ya hemos acabado. Y bueno, pues. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Tadle a like. Suscribiros. Compartidlo. Y seguiré con este CTM. El cual me estoy muriendo. Un millón de veces. Un millar de veces. Pero bueno. Es lo que hay. Bueno, pues. Espero que os haya gustado. Compartidlo. Si os ha gustado. Con vuestros amigos. Facebook. Twitter. Etc. 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 Y bueno, pues. Nos vemos en otro. Vídeo. Gameplay. CTM. Survival. Minecraft. Cualquier juego. Y bueno. Ya sé que estos días. Estoy subiendo mucho Minecraft. Pero. Ya mañana. Subiré otro juego. Que ya tengo programado. Y bueno, pues. Nada. Aquí me despido. Adiós. Verdad. Ruta de alfombra. Hola.